¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos señoras y señores una semana más con ustedes en Al Día en Economía. Hoy queremos analizar por qué esos datos macroeconómicos de los que algunos hablan, que si las exportaciones, que si la prima de riesgo, que si no sé cuántas cosas, al final al ciudadano de a pie, a usted, a mí, a Joaquín, que está aquí con nosotros, ya no nos llegan, no nos afectan, no lo notamos. Lo que nos preocupa es llegar a final de mes, que quien está en paro encuentre empleo, que el familiar o amigo que ha caído en esa situación pueda salir de la misma y eso realmente no llega a los ciudadanos, no llega al común de los mortales. Vamos a hablar hoy de ese asunto, de qué hacer para acabar con el paro, con el desempleo que padecemos. Ya les digo que algunas de las cosas que probablemente van a escuchar ustedes, seguramente no les van a gustar, sobre todo a muchos que están desempleados. Tenemos flexibilidad laboral, reducción de las prestaciones a los que están cobrándolas en el paro, en fin. Bueno, vamos a hablar de ello, no adelantemos acontecimientos porque además lo vamos a hacer, como siempre, pues de la forma más llana, más coloquial y más simpática posible, porque al final les proponemos un número de magia para saber cómo la deuda privada se va a convertir al final en deuda pública. Hablamos ya con Joaquín Mastache, que es nuestro economista de guardia, como cada semana. Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenas noches, muy bien. Bueno, hay mucho que contar hoy, si te parece podemos empezar sobre este asunto tan complicado del desempleo y del paro y de cómo arreglarlo, que al final es la madre del cordero, porque eso es lo que interesa, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna tenemos un problema de desempleo tremendo, pero lo que ocurre es que convertir un círculo vicioso en un círculo virtuoso no es fácil. O sea, no existen magias, como veremos al final, este mago tan simpático cree convertir la deuda privada en deuda pública y lo que sucede es que inevitablemente lo que sí está claro, sin magia alguna, es que la deuda pública la pagamos las empresas y los particulares, funcionarios, no funcionarios, empleados públicos, empleados privados, entre todos. Por lo tanto, debemos de, aunque está bien, meter un poco de humor en toda esta serie de cosas, sobre todo en momentos tan dolorosos como los que nos toca vivir. Pero seguimos en lo de siempre, es decir, cuando por ejemplo algunos liberales decimos que el Partido Popular estamos de acuerdo con él en el 80%, nos reservamos ese 20% ¿por qué? Porque entendemos que la única manera de generar empleo, como veremos en algunas de las tomas de algunos compañeros también, que aparece en un DVD que hemos preparado hace ya, va a hacer dos años, o sea que son datos anteriores a la reforma laboral, muy anteriores a muchas resoluciones que hay buscando el Partido Popular, siempre nos reservamos un 20% ¿por qué? Porque entendemos que el gran reto que tenía que haber acometido el Partido Popular, por eso nos reservamos ese 20%, es la reforma del Estado en sus tres manifestaciones, tanto en el Estado Central, como en las diputaciones, como en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Entonces, por no acometer en su momento, entendemos que no estamos generando el empleo que probablemente ya podríamos estar generando y esto es lo que cargamos en el déficit del gobierno actual y ahí es donde están precisamente algunos ministros encontrados y algunas comunidades autónomas, como luego de alguna manera podremos matizar. Hay mucho que hablar además de este asunto porque, por ejemplo, también podemos analizar la propuesta que ha hecho el Partido Socialista para evitar que el paro siga aumentando, eso de subvencionar a algunas empresas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es mucho de los socialistas y de los comunistas, es decir, vamos a generar empleo o suavizar la pérdida del mismo con subvenciones. No, eso no es empleo real. Es decir, mientras sigamos ayudando con subvenciones la generación de empleo, no estamos generando empleo real. Aquí lo que tenemos es que generar consumo, que es el auténtico problema y eso es lo que realmente va a generar empleo, no a través de subvenciones que lo único que hay incrementa es el déficit y de alguna manera, pues para cubrirlas o creamos deuda, lo cual tenemos que pagar intereses o bien subimos los impuestos para poder financiar esa deuda. No es por ahí la vía, la vía es por la bajada de impuestos. Fíjese usted qué cosa más fácil, más clara y más golosa. Eso que ha propuesto Joaquín Rubacaba, de que el Estado bonifique de aquí al 2015 a las empresas que no despidan trabajadores y opten por reducir más bien jornadas y sueldos, o sea, repartimos el trabajo, hay poco, lo repartimos entre todo. ¿Eso no le gusta? No, en absoluto, en absoluto, porque eso no va a generar trabajo, vuelvo a decir, productivo. Eso va a generar un trabajo que de alguna manera, mira, lo tenemos precisamente en un esfuerzo que quieren hacer en Asturias por centrarnos en Asturias, que también les conviene hacerlo. Yo recuerdo que ha salido otro día el señor presidente del gobierno asturiano diciendo que va a aplicar 10 millones de euros para generar 700 puestos de trabajo a mayores de 45 años, pero para trabajos en los municipios. Pero oiga, vamos a dejarnos de bromas. Si estamos todos totalmente convencidos que estamos sobrecargados en los empleos públicos, ¿qué queremos? Generar 700 puestos de trabajo y para ello vamos a gastarnos 10 millones de euros. Saben a cuánto sale cada puesto de trabajo, que hagan las cuentas. Son cantidades tremendas. Precisamente para generar, ¿qué? ¿Generar riqueza? No. Para hacer trabajos que de alguna manera podrían perfectamente hacer los que ya están desempleados. Por lo tanto, vayamos a generar riqueza de verdad y no a repartir la miseria con la que nos hemos encontrado y la que todavía tenemos. Bueno, vamos a responder a una de las habituales críticas, quejas, en fin, ya saben que hay un correo electrónico, una dirección que ustedes pueden utilizar, esta que están viendo, y a la que pueden dirigir, como digo, pues sus preguntas, críticas, quejas, sugerencias, lo que quieran. Lo que decimos en este programa no pasa inadvertido normalmente, puede gustarles más o menos a algunos y por eso, pues inmediatamente genera comentarios como este que nos llega por parte de Luis María Armengol. Estimado espectador, nos dice Luis María, en uno de sus programas hablaron de que se debería bajar el salario un 20% a los funcionarios para siempre y no tan solo en dos mensualidades como algunos proponen como medida estrella contra la crisis. Además, les he escuchado en varias ocasiones decir que hay que reformar las administraciones públicas. Bueno, no son los únicos que lo dicen, hay muchos que opinan que para arreglar lo que está mal hay que estropear lo que está bien, dice este hombre. Puesto que piden nuestra opinión, les diré que además de no estar de acuerdo con medidas tan liberales, es falso que no se hayan producido ajustes en las administraciones públicas. Especialmente en el último año se han recortado 350.000 puestos de trabajo públicos, dice Luis María. No sé si se puede recortar más, pero desde luego es falso que no se esté adelgazando la nómina de funcionarios públicos. Por último, quisiera decirles que Esperanza Aguirre, adalid de los liberales, aumentó un 15%, dice la contratación de empleados públicos durante su mandato, según la prensa. La misma que ahora va diciéndole a Rajoy que meta aún más la tijera. Lo firma Luis María Armengol. ¿Qué le respondemos a Luis María? Bueno, pues yo agradecerle a Luis María Armengol que vea nuestro programa y que de alguna manera nos transmita sus reflexiones y nos pueda permitir contestarle o aclarar algunos datos. Hombre, yo lo primero que tendría que decirle a Luis María Armengol es que él entiende que para arreglar cosas hay que estropearlas que están bien. Eso es porque él considera que el que tengamos 3 millones actualmente de empleados públicos para él está bien. Para algunos está mal. Es decir, no olvidemos que en el año 82, cuando se inicia el primer gobierno socialista, que duró 14 años, ya sabemos cómo nos dejaron el país, con un 25% de paro, lo mismo que nos lo dejó el señor Zapatero, hemos pasado de 800.000 empleados públicos, estos son datos que se pueden ver, a 3 millones y medio en el momento más alto. Esos 5 veces más. Algunos me dijeron, caray, es que la población también se incrementó. Es cierto, pero si incrementamos la aprobación en la misma proporción, teníamos que tener un país ahora mismo de 110 millones de habitantes y sabemos que no llega a 50. Porque si con 35 millones de habitantes tenemos 800.000 empleos públicos, con 3 millones y medio nos salen aproximadamente 110 millones de habitantes. Y estábamos en una época donde los servicios informáticos eran menores, donde las nuevas tecnologías no funcionaban y hoy vemos que muchísimos de las relaciones que tienen los particulares y las empresas con la administración son a través de Internet. Por lo tanto, yo no estoy en absoluto de acuerdo que se esté estropeando un sistema precisamente por disminuir el empleo público, que ha venido no por una disminución caprichosa. Fíjense ustedes, estos 300.000 empleos públicos que han sido fundamentalmente interinos y personas que no eran funcionarios, por tanto no acepto que se diga que son funcionarios, han sido empleados no funcionarios, empleados que tenían de alguna manera un puesto de trabajo porque se trabajaban menos horas. Es decir, esa disminución ha venido por pasar de las 35 horas a 37 y media. No ha venido, y se hacen ustedes los números, eso es un 6%, y precisamente el 6% de todos estos empleados públicos nos salen estos números los que hemos perdido. Por lo tanto, todavía tenemos que ajustar mucho las plantillas, pero aparte de ajustarlas hay que hacer algo que es muy importante, tremendamente importante y que de alguna manera don Luis María no lo vea así o no lo reflexionó suficientemente. Yo le agradecería que lo mirase. Estamos hablando de que necesitamos una unidad de comercio, unidad de mercado. Todos estamos de acuerdo. Que necesitamos una unidad fiscal. Todos estamos de acuerdo. ¿Por qué en Madrid, ya que habla de Esperanza Aguirre, es precisamente la unidad donde menos impuestos se paga? Por algo será. ¿Y es donde menos paro hay? Por algo será. Bueno, pues parece ver que ahí estamos, estamos viendo ya las cosas. Bajan los impuestos y baja el paro. Esto está claro. No hay quien demuestre lo contrario. ¿Qué sucede? Pues sucede lo inevitable. Que si nosotros bajamos los impuestos en vez de subirlos, dejaremos más recursos en la administración, en los administrados, tanto de empresas como particulares. Y luego hay que ir a una unidad laboral. Como veremos uno de los opinantes del DVD que hemos hecho, él dice que no tienen que existir privilegios. Y aquí el gran problema. Aquí la función pública ha convertido derechos en privilegios. Han tenido un horario laboral más corto y tienen un incremento del 30% con respecto al salario de los demás. Por lo tanto, lo que no puede suceder es que un administrativo de la administración del Estado en cualquiera de sus organismos gane un 30% más que un administrativo en una empresa privada. Eso no puede suceder. Y lo mismo digo un jefe de equipo, y lo mismo digo a un gerente, y lo mismo digo en cualquiera de los estadios. Porque son datos oficiales, y yo lo agradecería a Luis María Armengol que los buscase, porque me da la impresión de que tiene un acceso fácil a ellos, como todos los españoles. Nada más que tenemos que tener en el Instituto Nacional de Estadística, entrar en la Ciudad Social y entrar en la Hacienda Pública. Por lo tanto, el recorrido que tenemos sin despedir un solo funcionario y sin despedir muy pocos de los empleados públicos, que hoy sabemos que sobran asesores, etc., ya que de alguna manera la función pública se quiere, en cuanto a funcionarios, mantenerla al margen. Luego también me gustaría decir algo para que pongamos las cosas en su sitio, porque hay muchos funcionarios que han entrado por la puerta falsa, que han ido consolidando su situación de funcionario, y eran personas puestas a dedo, y ellos lo saben perfectamente. Por lo tanto, lo que tenemos es que disminuir los salarios, si sigo manteniendo mi tesis. Lo que pasa es que parece ser que el señor Rajoy no está por la labor. No está, bueno, pues no está por la labor, pues que se vaya poniendo a ella, porque de alguna manera tiene que hacerlo, por ir a una igualdad laboral. No puede haber esos desequilibrios que incluso en la propia administración existen, porque lo hemos dicho aquí muchas veces, y no compruébenlo, un profesor de enseñanza media en Esturias cobra 600 euros menos que en Navarra, y un mozo de escuadra cobra un 30% más que un policía, por ejemplo, perteneciente a la Guardia Civil, y tenemos perfectamente claro que hay médicos que cobran más en Cataluña que en Asturias. O sea, todo eso hay que igualarlo. Entonces, igualando eso, estamos hablando de aproximadamente 25.000 millones. Que eso nos permitiría bajar deuda, nos permitirían, y al bajar deuda bajamos intereses, nos permitirían no haber subido los impuestos. Cuando los liberales le decimos al señor Rajoy, por eso no estamos de acuerdo con él, el 20%, de que no tenía usted que haber subido los impuestos, es porque precisamente la manera de renunciar a la subida de impuestos era igualar laboralmente a todo el mundo en este país. Con lo cual resolvíamos el problema de las autonomías, de esas diferencias que existen entre unas y otras, de los ayuntamientos, esas diferencias que existen entre unos y otros, y tendríamos el problema resuelto. No le meteríamos la mano en el bolsillo a la empresa, no le meteríamos la mano en el bolsillo al ciudadano, y eso hubiese permitido generar una demanda que permitiría, precisamente, incrementar puestos de trabajo productivos. Yo, es lo que tengo que decirle a Luis María Armengol, yo agradecería que, como es un asiduo, parece, seguidor nuestro, que consulte estos datos y que nos conteste, para ver si, de alguna manera, puede enriquecer nuestro criterio, claro. Bueno, y contestada esta cuestión, respondida al email o la consulta de Luis María Armengol, pues vamos a hacer otras cosas en este programa. Ya les anunciábamos que íbamos a hablar del paro y de cómo acabar con el paro. Hay algunas cosas de las que se van a decir ahora que probablemente no van a gustar, ya se lo anticipo. Empezamos hablando con Juan José Toribio, que es profesor emérito de Economía. Hay que decir que todos estos expertos a los que vamos a ver forman parte de un DVD llamado Soluciones contra la Crisis, en el cual, pues, catedráticos y expertos en estos asuntos, en estas líneas económicas, ofrecen sus soluciones. Hoy, centrándonos, como decíamos, en este tema del desempleo, del paro. Habla Juan José Toribio del círculo vicioso que supone que con este paro sea imposible reactivar el consumo, quién va a comprar con el paro que hay, y, a su vez, con este bajo consumo, quién va a crear empleo, si no hay demanda. Vamos a escuchar lo que dice este profesor. Es una economía con una tasa de crecimiento muy baja, prácticamente nula, que, como consecuencia de ello, ha generado una tasa de desempleo increíblemente alta, superior al 20% de la población activa, que es la segunda mayor del mundo en los momentos actuales. Pero esta alta tasa de desempleo, no es solo la consecuencia del bajo crecimiento, sino, además, uno de los obstáculos mayores para reanudar el crecimiento, porque, en estas condiciones de desempleo, es muy difícil estimular el consumo. Y sin estimular el consumo, que es el 60% del PIB español, será muy difícil estimular el crecimiento. De manera que ahí tenemos una especie de círculo vicioso crecimiento-desempleo, que no es el único. Bueno, el profesor Toribio, al que tuve el gusto de entrevistar en este DVD que tenemos aquí, entra en el círculo vicioso. ¿Cómo rompemos el círculo vicioso? ¿Qué es, primero, la generación de puestos de trabajo para incrementar el consumo? ¿Qué es estimular el consumo? Claro, hay que estimular el consumo, hay que generar la demanda necesaria, estimulando el consumo, para ir a generar puestos de trabajo que respondan a ese incremento de consumo. ¿A través de qué? Pues a través de ir a la igualación que hablábamos antes de los salarios. Es decir, el salario público tiene que adecuarse al salario privado, por lo tanto, quedará más dinero en el bolsillo de los ciudadanos de esos 13 millones. Y ellos tres, evidentemente, perderán algo de poder adquisitivo, pero lo ganarán, 13 millones, que generarán demanda, 13, evidentemente, son cuatro veces tres, y esto es así. No tenemos otra solución. Lo que hay es que para romper el círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso, lo que tenemos es que incrementar el consumo. Si no hay incremento de consumo, no vamos a generar puestos de trabajo, salvo que los hagamos artificialmente, que será a través de incentivar. ¿Por qué incentivar a los jóvenes y no incentivar a los mayores? Yo creo que no hay que incentivar a nadie. Lo que hay que incentivar es el sistema económico creándole menos retardo económico en el sentido de ir disminuyendo los impuestos. Bueno, vamos a escuchar la opinión de otro de los expertos, es Alfonso Ballaure, es abogado, experto en temas laborales, y él propone en esas medidas para crear empleo, por ejemplo, una mayor flexibilidad y movilidad laboral, y un asunto que seguramente no va a gustar a muchos de los que nos están escuchando. Propone él recortar las prestaciones por subsidio de desempleo, porque, dice él, pueden llevar a que mucha gente no busque empleo, puesto que ya tiene ese subsidio de desempleo. Creemos que habría que fomentar, es uno de los problemas endémicos que tenemos en España, por ejemplo, en Estados Unidos no lo tienen tanto, y por eso tienen este problema, que es la flexibilidad y la movilidad interna dentro de las empresas. Bueno, pues fomentar dentro del propio país y dentro de las propias empresas la movilidad laboral, está claro. También creemos que se podrían hacer cosas. En la negociación colectiva, creemos que habría que potenciar el convenio de empresa, el convenio de empresa, darle una mayor autonomía, no vincularlo tanto a los convenios sectoriales, y luego modificar también lo que pueda ser la prestación por desempleo. Creemos que, de alguna forma, la prestación por desempleo debería desincentivar lo que se pueden ser medidas que a lo mejor en la práctica se están dando de tendentes a no buscar empleo, sino precisamente a percibir estas prestaciones durante el periodo que... Bueno, Alfonso Valleiro tiene toda la razón del mundo. En este país siempre fue más barato despedir que flexibilizar. Flexibilizar contratos, disminuir jornada, de alguna manera mandar a personas a otras fábricas. Pero entonces estamos pensando en grandes corporaciones que pueden mover el personal. Pero es que el personal también puede moverse por sí mismo. Es decir, puede existir en pequeñas empresas en una zona donde hay demanda que estos trabajadores mandarles para allá, aunque sean en otras empresas en vez de quedar aquí. Luego, el estímulo que puede representar para una persona parada el cobrar el paro en vez de buscar trabajo. Bueno, yo eso creo que tiene un poco más de duda. Porque yo creo que, salvo personas irresponsables, si pueden encontrar un trabajo, no van a querer ir al paro. O sea, yo estoy absolutamente convencido que las personas responsables y en España yo creo que somos más personas responsables que las irresponsables, evidentemente, si tienen un puesto de trabajo, no van a estar colgando las prestaciones por una razón tan sencilla que van a contribuir las empresas por ellos más de cara a una jubilación futura. Sobre todo en personas mayores. Salvo que alguno pues tenga la idea de a lo mejor estudiar y estar durante el paro pues haciendo algún... Pero yo creo que evidentemente, sí, la medida disfasoria de bajar los años de prestación y bajar el porcentaje puede estimular a la búsqueda. Pero es que ahora la búsqueda es tremendamente difícil. Yo creo que la búsqueda la tiene que ir por medidas macroeconómicas muy agresivas, muy fuertes, que nunca son las subvenciones, sino que son precisamente la bajada de impuestos de una manera importante. Bueno, y vamos con la última intervención, como decíamos, extraída de ese DVD Soluciones contra la Crisis. Juan Iranzo, que es experto en ciencias económicas de la Universidad Complutense de Madrid, habla de también un asunto importante, favorecer, potenciar la formación profesional. Dice él que a lo mejor lo que faltan son buenos profesionales en determinados oficios y sobran, sin embargo, licenciados. En estos últimos años todo el mundo en este país quiso hacer una carrera y pocos optaron por la formación profesional. Esto es lo que él decía. Favorecer la empleabilidad a través de una rebaja de cotizaciones sociales y a través de una mejoría sustancial de la formación sobre todo para la empleabilidad. En segundo lugar, hay que mejorar las condiciones de salida igualando las condiciones de todos nosotros. No tiene que haber privilegios. Y sobre todo, hay que favorecer la movilidad geográfica y funcional y acabar con la ultraactividad de los convenios que ha llevado a que en época de profunda crisis los salarios hayan crecido como en el año 2009 el 3,2%. Que eso ha provocado que el ajuste al no producirse vía precios y se ha hecho vía cantidades. Hemos destruido mucho más empleo que la media europea. Asimismo, creo que es esencial mejorar la formación. En España, muy probablemente, sobramos licenciados, falta formación profesional y faltan licenciados muy cualificados. Bueno, Juan Iranzo, de alguna manera, está dando en el clavo y está hablando, parece que se ha estudiado de toda la vida. Aquí recordamos perfectamente lo que eran las escuelas de aprendices en Ensidesa, lo que fue la universidad laboral, la cantidad de profesionales de grado medio que muchos de ellos se convincieron luego en profesionales de grado superior que fueron incorporándose a la industria con unos éxitos increíbles. Esto se ha cargado. Aquí, de alguna manera, se entendía que lo que era socialmente más aceptado era la universidad y aquel que no fuese universitario pues, de alguna manera, no era aceptado por la sociedad. Esto fue un gravísimo error que ahora mismo estamos soportando con un grandísimo paro de nuestros universitarios que han costado un esfuerzo personal para ellos terminar su carrera para sus padres complementar a las ayudas que recibe del Estado y luego tienen que salir extranjero a trabajar. Pero Juan Iranzo también dice algo que no debemos de desperdiciar, que está hablando de la unidad laboral y sin privilegios. Y eso lo dice una persona que es un... ¿A qué se refiere con eso? Bueno, se refiere a algo muy simple y él es un profesional de la enseñanza, él actualmente es catedrático en la Universidad de Educación a Distancia y es precisamente presidente del Consejo de Economistas del Colegio de Madrid y lo que está diciendo es que no deben de tener un salario superior los empleados públicos con respecto a los empleados privados. Y él lo dice muchas veces aunque él sea un empleado público en parte de sus emolumentos que los cobra por la vía de la cátedra y él sabe que tendría que disminuir sus emolumentos porque catedráticos que están en universidades privadas están cobrando menos que él bien no le importa decirlo. Hombre, algunos dirán sí, es que tiene ingresos por otro lado. Bueno, pues es probable. Pues yo recuerdo que en la época yo ya tengo muchos años en la época en la que yo era joven pues muchas personas tenían un pleno empleo pues bueno pero porque había un pleno empleo pero volvemos a incidir necesitamos una unidad laboral tenemos unos privilegios tienen unos privilegios los empleados públicos que no tienen los empleados privados y eso tenemos que de alguna manera sustituirlo eso tenemos que de alguna manera rechazarlo por la propia sociedad y cuando eso lo hayamos acometido pues tenemos ahí unos 25.000 millones de euros que no nos va a venir nada mal pero no un año sino todos los años. Una unidad laboral que se establece por la parte más baja no está entendiendo en algunos. Hombre, con lo que está cayendo evidentemente y es más yo sigo insistiendo que precisamente los empleados públicos tenían que ganar menos que los empleados privados por aquello de que muchos tienen el puesto asegurado yo ya sé que algunos me dicen y me dicen algunos amigos por la calle familiares directísimos es que nosotros hemos hecho una oposición yo digo nada más que una porque los empleados privados lo dije alguna vez más y lo seguiré diciendo opositan el lunes para ir a trabajar el martes y opositan el martes para ir a trabajar el miércoles y así durante 224 de los 225 días laborables que tienen los empleados privados es decir los empleados privados están opositando todos los días para ir a trabajar al día siguiente bueno nos preguntamos a estas alturas ya de nuestro al día en economía de hoy terminando ya el mismo si es posible explicar con trucos de magia la situación económica actual porque hemos llegado a donde estamos pues parece que sí escuchen ustedes vean este vídeo que les vamos a mostrar donde un mago nos intenta demostrar precisamente con eso con trucos de magia como la deuda privada de algunos fundamentalmente de los bancos dice este mago pues ahora la pagamos todos es decir se ha convertido por arte de magia en deuda pública esto es magia hola amigos de la magia en el truco de hoy convertiremos la deuda privada en deuda pública el truco es bien sencillo todo lo que haremos será introducir la deuda privada en la chistera de los mercados financieros tres toques con la varita mágica uno dos y tres he aquí el resultado la deuda privada se ha convertido en deuda pública veamos ahora la explicación de este truco lo primero es crear una deuda privada para ello dejaremos que el dinero en mano de los especuladores circule libremente por el mundo y que con la cómplice ayuda de los paraísos fiscales no pague impuestos a los bancos les permitiremos que se endeuden sin control y que inviertan el dinero de los ciudadanos en el gran casino financiero especulando con todo lo que se pueda y más como el mercado se autorregula no hay riesgo de desestabilización ¿qué sucede ahora? una vez que tengamos una deuda privada enorme e imposible de pagar entramos en la segunda fase del truco los estados pedirán dinero a los mercados financieros y ayudarán a los bancos responsables del desastre generando una deuda pública inmensa que pagaremos los contribuyentes y nuestros descendientes por supuesto que lo harán sin pedir nada a cambio y ahora ¿cómo pagaremos los rotos de esta fiesta especulativa? a ver a las rentas más altas le sacamos un poco no mucho no queremos una minoría dominante enfadada a las rentas medias y bajas un poco más casi no lo notarán ya que son la mayoría y por lo tanto es lo más democrático a las empresas también le sacaremos algo pero con la reforma laboral le sale a cuenta ¿y a los bancos? a los bancos algo simbólico si pagan impuestos tendrán que recortar el crédito y no es buena idea para salir de la crisis bien ahora habrá que distribuir este dinero para defensa bastante el mundo está lleno de amenazas para pagar los intereses de la deuda bueno bastante también es justo pagar lo que se les debe sanidad educación pensiones bueno un poquito a cada uno no hace mal a ninguno si reducimos el presupuesto los servicios públicos serán tan deficientes que tendremos la excusa perfecta para entregarlos a las grandes corporaciones la sociedad está bien informada y es crítica por lo que seguramente comprenderá que hay que apretarse el cinturón en fin amigos con esto haremos todo aquello que siempre quisimos hacer cumplir el mejor ideal europeo todo para pocos nada para el resto bueno yo este mago al que no tengo el gusto de conocer tengo que decirle lo siguiente a mi para mago que me den Anthony Blake precisamente que es asturiano precisamente que va a ser el que va a presentar las fiestas de Oviedo por lo que está muy agradecido y bueno Blake siempre dice que todas sus magias nada tienen que ver con la realidad por lo tanto nada lo que sí está perfectamente claro es que todo el gasto público todo aquello que es de alguna manera gasto público si lo tenemos que pagar los privados ahora que el endeudamiento privado se convierta en endeudamiento público algunos porque él está hablando de la banca está hablando de toda esta serie de cosas que algún día vamos a hablar en alguno de estos programas hay una cosa que está claro eso no es una deuda para el Estado eso no lo vamos a pagar los ciudadanos eso es un préstamo y algunos ya están entrando en beneficios fíjense ustedes lo que era lo que era el grupo Bankia cuando se unieron con todas con todas estas cajas de ahorros que era un auténtico desastre porque aquí hay que diferenciar entre bancos y cajas de ahorros si no lo metemos todo en un totu revolutum pues entonces aquí todo lo mezclamos por lo tanto ahora mismo el grupo Bankia ya empezó a ganar a tener beneficios en este primer trimestre del año 2013 y tendrá que devolver hasta el último euro a quien se lo avaló ante los mercados internacionales europeos por lo tanto por tanto lleva parte de razón este mago cuando dice que hemos convertido por arte de magia la deuda privada en deuda pública no 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 para nada para nada porque lo que yo no estoy en absoluto de acuerdo con él yo lo que sí estoy de acuerdo es que la deuda pública si la tenemos que pagar los privados ahora que la deuda privada se haya convertido en deuda pública yo tengo que disentir con este señor porque de alguna manera no es así no es así porque se está se está devolviendo lo que se quiso decir es gasto convertirlo en gasto público como que eso se iba a difuminar que hemos prestado dinero a los bancos y que los bancos han hecho lo que les ha dado la hora de la gana y que nos han traspasado no no es verdad como en un programa podremos podremos ver y podremos demostrar no con magia sino con datos porque la magia vuelvo a remitirme a Anthony Blake de alguna manera todo lo que han visto nada tiene que ver con la realidad él termina siempre así sus intervenciones ojalá fuera tan fácil y se pudiera hacer magia para solucionar todo esto sin duda bueno pues nos tenemos que despedir recordándoles a todos ustedes como siempre que su participación su colaboración es fundamental en este programa vivimos de eso de lo que ustedes nos quieran contar a través del email de lo que propongan de lo que critiquen de lo que pregunten en ese correo electrónico en esa dirección que ustedes están viendo ahora mismo en la parte inferior de sus pantallas la semana que viene pues volvemos a hablar de economía y de lo que la actualidad en este apartado en este justo en este sitio en este de la economía nos dice y nos diga ¿no Joaquín? sin duda alguna yo lo que sí quiero terminar diciendo es que desgraciadamente lo dije muchas veces y voy a empezar a decirlo siempre que tenga la oportunidad o sea estamos en el siglo de las sombras evidentemente muy lejos del siglo de las luces en cuanto al tiempo y en cuanto al talento hemos iniciado este siglo con muchos errores hemos tomado medidas macroeconómicas muy mal tomadas luego hemos buscado soluciones que ha sido pero el remedio que la enfermedad y de esto me gustaría hablar que también en CDVD se dice algo muy bien pues ese es el asunto que podemos tratar la próxima semana hay errores de diagnóstico que hemos tenido sin duda y de decisión no solamente el diagnóstico que el diagnóstico implica una toma de decisión y hemos tomado decisiones equivocadas Joaquín Mastachi muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa muchas gracias y a ustedes señoras y señores un placer tenerlos de convidados en este al día en economía la semana que viene volvemos para intentar precisamente eso ponernos al día en economía básica de andar por casa gracias hasta la semana que viene Más información